Este es un 2014 Jeep Cherokee. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad El sistema Infoentretenimiento Uconnect Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior Un sistema de audio con seis bocinas, un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante